¿Qué tal, amigas y amigos? Hice un video últimamente que llamó mucho la atención acerca de la muerte del expresidente de Venezuela, hubo Chávez Frías. Hubo una minoría muy vocal, y no lo estoy diciendo por ser antipático, ni odioso, ni por refregarles ninguna victoria en la cara a quienes no les gustaron el video. Se puede ver por la mayoría de los pulgares arriba en comparación con los de abajo, pero hubo una muy vocal minoría que se puso muy molesta conmigo por lo que percibieron como una falta de respeto de mi parte hacia la muerte de Hugo Chávez. Les quiero comunicar que en ningún momento yo pretendí faltar el respeto. Yo, valga la redundancia, soy sumamente respetuoso ante eventos como este. Sin embargo, hay personas que tienen que entender que yo soy humorista y que, por lo tanto, así el tema sea pesado o así el tema sea del disgusto de alguna persona, voy a hacer una gracieta tarde o temprano. Eso es lo que se llama libertad de expresión, democracia, y yo estoy amparado por esos derechos. Pero tengo una serie de reflexiones que van a llevar a un desenlace más adelante en este video. Por favor, les agradezco que me escuchen muy bien. Es curioso, es particular que me reclamen sobre una pretendida falta de respeto en un video donde el mismísimo Chávez es quien sale implicando, incluso de manera mucho más obscena que yo, que un cardenal que había fallecido y que seguramente también tiene sus dolientes, no por ser menos que los de Chávez lo hace menos ser humano, implicando que el cardenal en cuestión se iba a ir al infierno. Y no veo que esas personas que criticaron digan absolutamente nada. Les recuerdo a esas personas que tienen una tendencia quizá un poco necrófila en el sentido de querer exaltar a un difunto como si fuera un santo, nada más por el hecho de que se murió, que Chávez una vez salió en televisión comparando a opositores, y no ni siquiera líderes opositores, sino opositores con un camión lleno de cerdos chillando. Y yo no ando en campaña ni en nada, yo estoy en mi trabajo, pero ya comenzaron a chillar, como camión de cochino. ¿Ustedes han visto un camión cargado de cochino? Como chilla. Así andan estos majonches y premajonches. Y me impresiona que incluso medios opositores por naturaleza en todas partes del mundo no hayan hecho uso de ese material. Yo recuerdo que eso lo dijo Chávez una vez en un aló presidente, en una locución maratónica de la suya. Ese fue el celular, el sonido. Les recuerdo que Chávez no solamente se peleó contra ese ser desagradable y horrible que fue el presidente de Estados Unidos, George Walker Bush. Se peleó también con el presidente de México, se peleó también con el presidente de Perú, se peleó también creo que con José Miguel Insulza, se peleó con los dos partidos españoles, el de derecha y también el de centro derecha o el de centro izquierda. Y es particular que ahorita quieran pretender que él es un angelito cuando de hecho jamás lo fue. Hay mucha gente, sobre todo personas que no están en Venezuela, quienes me preguntan, ¿Pero si Chávez fue tan malo como tú estás implicando, por qué hubo tanta gente que lo votó? A eso tengo una respuesta. Primero y principal, en Venezuela hay muchas personas ignorantes. Hay una gran parte de la población que es ignorante. Déjenme recordarles, incluso a los propios chavistas, que ustedes mismos fueron los que votaron a Carlos Andrés Pérez dos veces. Fueron los que votaron a Luis Herrera Campings, fueron los que votaron a Rafael Caldera dos veces también. Les recuerdo además que Carlos Andrés Pérez era un animal político, era un tipo extremadamente carismático, quizá incluso más en sus años mozos, en sus años de juventud, de lo que fue Chávez. Les recuerdo que él, de haber modificado la constitución, si hubiera podido hacerlo, Carlos Andrés también se hubiera podido reelegir las veces que le hubiera dado la gana. Les recuerdo que hubo algo que se llama pacto de punto fijo, pacto punto fijista, que era lo que impedía, por ejemplo, a Carlos Andrés hacer alguna cochinada de modificar la constitución, porque el otro partido también quería su oportunidad de competir en las elecciones, ¿verdad? Les recuerdo también que Hugo Chávez no es el único presidente a cuyo funeral asistieron miles y miles y mares de gente llorando. El funeral de Pinochet también tuvo mares y mares de personas llorando. Por favor, no se vuelvan locos, no se agarren de los pelos, saben que lo que estoy diciendo es verdad. Ni hablar con el dictador español Franco. Creo que en el funeral también hubo miles de personas llorando, e incluso hoy hay nostálgicos del fascismo español quienes añoran a Franco. No quiere decir absolutamente nada que haya miles de personas llorando ahora mismo, eso no hace a Chávez buena persona, así como los miles de dolientes de Pinochet no lo hacen a él un buen individuo, no le hicieron a él un buen individuo, igual a Franco, e igual también a tantos líderes de izquierda, ¿verdad? Para mí eso no quiere decir absolutamente nada. En cuanto a ganar elecciones, bueno, ya dije que Carlos Andrés ganó dos elecciones y pudo haber ganado muchas más de haberlo querido él o de haberse lanzado por el todo. Pero sin hacer comparaciones estúpidas porque no tienen nada que ver un individuo con el otro. Esto es más que nada a las personas que están usando un triunfo electoral como una verdad absoluta, lo cual por supuesto es una falacia lógica. Hitler también ganó elecciones. A Mussolini había mares y mares de gente, era mucho más carismático que Chávez y el fanatismo que él suscitó era enorme. Lo que pasa es que por supuesto él la cagó mucho más que Chávez hasta el punto que en su muerte los opositores a su gobierno hasta lo mearon y lo colgaron de los tobillos. Ojalá que en Venezuela, si eso hubiera sido el caso, no hubiera llegado a tanto porque habría sido una brutalidad. Quiero recordarles a las personas que no están de acuerdo con mi oposición a Chávez que yo entiendo perfectamente que entre las personas dolidas conmigo hay gente de mi audiencia, de mi audiencia constante. Y la verdad es que lamento muchísimo que algunas y algunos se hayan ofendido, en verdad. Pero también les pido que por favor tengan memoria. Y recuerden que yo durante muchos de mis programas en vivo que se llaman Droz o Brama llegué a decir incluso que Capriles era un mamarracho y sigue siendo un mamarracho probablemente. Llegué a decir que el gobierno de Chávez hizo varias cosas buenas. Incluso en el video anterior dije que Chávez fue el primer presidente venezolano en darle una voz a los pobres y decir, miren, ustedes existen. ¿Verdad? Y hasta el día de hoy se lo están pagando con amor. No, eso no quiere decir automáticamente que haya sido un tipo completamente decente en lo absoluto. Entre las cosas que tengo que decir antes de que el video empiece de verdad, por lo menos lo que yo quiero expresar que empiece de verdad, hay una cosa. Hay muchos venezolanos de la oposición diciendo que aquel que no sea de Venezuela no debe opinar porque hay muchos extranjeros, ¿verdad? Opinando bien sobre Chávez. Yo les digo que no estoy de acuerdo en lo absoluto con ese punto. Yo les digo que a mí me disgustaría mucho que un argentino me dijera que yo no tengo derecho a hacer quejas, por ejemplo, contra Macri, por ejemplo, porque yo no soy de Argentina. Yo siento que yo tengo todo el derecho a quejarme porque yo pago impuestos. Y he estado viviendo acá ya seis años, ¿no? No hagan eso, por favor. No hagan eso. Lo que sí se le puede pedir a las personas que hablan bien de Chávez, pero no son venezolanos, que yo creo que son la inmensa mayoría, que tengan un poco de respeto. Un poco de respeto y un poco de conciencia. No traten de masturbar la idea de la verdad absoluta de una mayoría. Les recuerdo, la mayoría votó por Menem. La mayoría votó por un viaje de presidentes mexicanos, uno peor que el otro. En primer lugar, el que está ahora, de presidente. La mayoría votó por él. La mayoría votó por el presidente actual, por el primer ministro actual de España. La mayoría votó por Bush dos veces. Y yo creo que si él se hubiera podido lanzar una tercera vez, ganan. Ganan. Así que la verdad es que pueden profundizar un poco más y no usar tonterías para querer defender una idea. Lamentablemente, a la mayoría se le puede engañar. Finalmente, quiero que sepan que yo no soy opositor a Chávez. Porque a mí me da igual repugnancia ciertos sectores de la oposición venezolana. A mí me da pena ajena que un tipo como Rosales, el que dijo, no se le pueden pedir peras al horno. Que yo me burlo diciendo luego, no se le pueden pedir peras al orto. El dicho, o sea, el refrán original es, no se le pueden pedir peras al olmo. Y salió este individuo diciendo, no se le pueden pedir peras al horno. Y lo peor de todo es que cuando lo dijo tenía 50 años. Es decir, que pasó 40 años de su vida creyendo que era peras al horno. Nunca se me va a olvidar que para su campaña usaron música de Final Fantasy. Lo cual fue lo más berreta y vulgar que puede ser. Lo que es paradójico porque acusaban a Chávez de ser vulgar. Cuando el tipo lo era 10 veces más. Pero bueno, mira, X. No soy opositor. Yo me declaro como un cínico político. Yo no creo ni en los neoliberales, pero tampoco me pueden obligar por eso a cuadrarme, a ponerme a favor de líderes que tratan a sus países como republiquetas bananeras. Líderes con ínfulas mesiánicas. No como cuento. Yo creo que mientras más cultura tú tengas, mientras más inteligencia tú tengas, más inmune tú vas a ser a los discursos demagógicos y populistas de quien sea. Y Chávez está en primerísimo primer lugar. Le pido también a los argentinos que andan diciendo que Cristina Fernández de Kirchner es igual a Chávez, que por favor dejen la estupidez. Ustedes están meando fuera del perón, como decimos muy caribeñamente. Eso es completamente falso. Puedo hablar de la política argentina, pero será para otra oportunidad. Yo no tengo ningún disgusto contra Cristina en lo absoluto. De hecho, me parece que es bastante mejor, pero bastante mejor por un rato muy largo, que lo que hay en oposición ahora mismo, lo que oferta la oposición del país ahora mismo. Y siempre le voy a estar agradecido que ella tuvo los cojones de salir en un discurso diciendo a los muchos xenófobos que hay en la Argentina, desgraciadamente, son una minoría, una minoría paupérrima, pero eso no quiere decir que sean varios, que sean unos cuantos, diciéndoles que el 80% de los crímenes no lo cometen extranjeros, lo cometen personas de acá. Y eso es algo que, mira, grosa, grosa. No es igual. Nunca me gustó su amistad con Chávez. Jamás. Jamás me gustó. Pero mira, ¿qué te puedo decir? Yo hubiera sido presidente de acá y si veo un tipo loco que me está ofreciendo petróleo y que me está ofreciendo dinero, vente para acá, hermano. Es política y la política es inherentemente sucia. También Chávez ayudó muchísimo a Argentina en momentos de necesidad y eso es algo que hay que agradecerle. También Chávez logró hacer entrar al Mercosur a Venezuela y yo me beneficié de eso. Y eso lo voy a admitir siempre. Lo voy a admitir siempre. Yo trato de caminar por un medio. Por un medio. Pero entonces, no, ¿por qué hablas mal de Chávez? Ya va. Ya va. Espero que haya quedado completamente claro todo lo que les he estado diciendo hasta ahora. ¿Verdad? Acto seguido voy a argumentar por qué Chávez no me pareció un buen presidente. Pero voy a hacer un experimento. Lo voy a hacer sin palabras. Por lo menos sin mis palabras. Probablemente use material audiovisual en los próximos minutos. Pero va a ser sobre todo una galería de imágenes. Creo que estas pueden a veces decir más que mil palabras. No me 안 partner. No me apaño. No me apaño. No me apaño. No. Lo voy a hacer. No me apaño. No me apaño. Pero. Yo voy a hacer. ¡Suscríbete al canal! ¿Ustedes no recuerdan lo que dijo Cristo? Más fácil será que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Nosotros no queremos ser ricos. Ser rico es malo, es inhumano. Así lo digo. Y condenen a los ricos cada vez que les dé la gana. ¡Suscríbete al canal! ...es el socialismo, no es el capitalismo, no es ese canibalismo que se quiere implementar en el Estado. Sí, pero no es contradictorio hablar de capitalismo cuando usted tiene una corbata de lujo y todo unos zapatos. Yo no sé qué, claro que no es contradictorio, porque yo quisiera que Venezuela produjera todo eso. Y entonces yo comprar todo lo que se produzca aquí y no tener que importar el 95% de los ricos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ...